Gracias por continuar con nosotros. La Ruta 90 de Cine de Colombia regresó con su teatro rodante a entretener con lo mejor del cine a los residentes de la Ciudadela La Felicidad en Bogotá, en medio de esta contingencia. Ruta 90 desde los balcones, una iniciativa del Munir Falad, presidente de la compañía, que nace en medio de esta emergencia y que llegará a otras partes del país. Caterina Castaño nos cuenta más sobre esta información. La Ruta 90 de Cine Colombia llegó, en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19, a llenar de alegría y felicidad con su cine rodante a las familias colombianas que hoy permanecen en sus casas. Por el tema de la contingencia del COVID-19, Cine Colombia reinventó y en este momento que estamos haciendo, dando alegría por medio del cine y la gente en sus casas en los balcones. Una película de cartelera. Ruta 90 desde los balcones, un proyecto que se suma a una de las campañas más bonitas que se ha hecho en todo el territorio nacional a nivel cinematográfico. Es una iniciativa del presidente de la compañía, el cual busca beneficiar, que la gente esté en sus casas, que queme esa cuarentena en forma adecuada y por qué no viendo una película en formato cine. Niños, jóvenes y los más adultos disfrutaron de un momento de entretenimiento desde sus balcones y ventanas, quienes se convirtieron en sus propias salas de cine. La gente vea esa emoción que tenemos y de sus casas no tenga que salir, comparte con su familia, disfruta una película totalmente gratis y lo más bonito, en compañía de su familia. El teatro itinerante de la Ruta 90 seguirá rodando por el país para deleitar con lo mejor del séptimo arte a las familias para que se olviden por un momento del encierro que están viviendo por la contingencia. ¡Suscríbete al canal!